Hola amigos de Youtube, bienvenidos al segundo vídeo de secretos sobre Metagia Solis 3 sustancias Bueno, este secreto me dio un susto ahora mismo Que me cago, no me lo he perdido Miren, donde ha ido Hostias Esperen Donde se ha ido Ahí está ¿Pero qué coño es eso? Ahí me lo puede explicar Un momento que voy a... Un momentico Ahí lo tienen ¿Qué coño es ese tío? Parece un zombie Y si le disparo, a ver qué pasa Sorprendente Bueno, perdón por lo antes, pero es que estoy con una cámara y una mano, así que es complicadito Bueno, es un misterio, bueno, algunos no serán misterios porque ya sabrán Pero... Esto me ha pasado cuando han matado a The End No sé quién coño es, pero... Dios mío, qué susto No, no detesto Bueno ¿Qué opinan? ¿Qué es eso? Tío este Esto me parece que ha pasado recientemente Moe de la vida Moe de la vida Moe de la vida Moe de la vida Bueno, para los que no saben, eso es capturando una serpiente que se llama Tuchinoco No pueden matarla ni comerla Tienen que dejarla viva hasta el final Y conseguirá la pintura facial de la infinidad Que es la que te proporcionará emoción infinita Que lo van a ver a continuación Este es un traje de infiltración que se encuentra cuando van a por Volgi Por ahí Se encuentra por la... Perdón Como puede ver Infinidad Pintura de cara con poderes infinitos A las armas nunca se le acabará la munición A mí me gustaría tener el camuflaje óptico Pero es todo difícil Bueno, ese ha sido el truco Bueno, perdón, en secreto Comenten, puntúen y suscríbanse Gracias